Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi pequeña compra que hice en Walgreens lo que hice fue a Pickup hay una promoción que da una fotografía gratis una fotografía 8x10 gratis dejaré el código en la descripción de este video si no me equivoco este código es vigente hasta el 3 de marzo así que tienen un día más para utilizar ese código es un código que da una fotografía 8x10 completamente gratis y solamente lo tienen que recoger en la tienda así que como pues tenía una fotografía que recoger decidí hacer un par de ofertas que me salió muy bien ahora yo tenía un perk de cuando gastas 20 dólares te regresan 5 dólares en Walgreens Cash sin embargo este total fue 22 y algo pero no me devolvieron los 5 dólares ya que este como es un una o sea uno de estos los cupones bajaron el total o sea que cuando se utiliza un cupón de Walgreens eso reduce el total requerido para estos perks así que vamos a comenzar lo primero que agarré fue este palmolive oxy que está a precio de oferta 99 centavos hay un cupón digital de 25 centavos en la compra de uno que aplicó lo cual lo bajó a 74 centavos no la mejor oferta pero como he mencionado en otros videos ya mi stockpile de estos productos ya no tengo así que cualquiera oferta que tengo en estos productos los trato de conseguir lo siguiente que agarré fue este Revlon Sharpener sacapuntas que está a precio regular a 2.99 hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de uno que aplicó lo cual lo redució a 2.99 así que lo hizo completamente gratis así que buenísima oferta allí si tienen ese cupón súper sencillo allí lo siguiente que agarré fue este Upcon que es Eye Allergy o sea si cuando les da alergia sus ojos se ponen rojos y orozos esto los ayuda este es el de 0.5 onzas estos están a precio regular a 6.79 hay un cupón que es un cupón de Walgreens de 3 dólares que aplicó lo cual lo bajó a 3 dólares con 79 centavos pero aparte de eso hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de uno que aplica lo cual bajó el total a 79 centavos que no me parece nada mal de 6.79 a 79 centavos buenísima oferta allí así que bueno allí y en mi tienda solamente tenían uno me aventuré y gracias a Dios lo pude agarrar lo siguiente es otro Eye Relief Eye Wash ahora este es de la marca de Bosch & Lomb que es de 4 onzas estas son más grandes estos están a 5 dólares con 79 centavos ahora también hay un cupón de Walgreens de 3 dólares en la compra de uno que aplica lo cual lo baja a 2.79 y también hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de uno pero ya saben que Walgreens no da overage así que esto se redujo a 2.79 así que luego de ambos cupones el total fue 0 así que súper súper bueno completamente gratis y lo último que agarré fueron los Whole Blends estos están a precio regular a 3.29 yo agarré dos de ellos el total fue 6 dólares con 58 centavos hay un cupón digital de 4 dólares en la compra de dos que aplicó y aparte hay un cupón de Walgreens de 1 dólar en la compra de uno que se aplicó dos veces porque compré dos productos bajando el precio final a 58 centavos por los 2 o 29 centavos cada uno que no me parece nada mal así que el total que pagué les voy a enseñar el recibo el total que pagué aquí pueden ver todo el total fue 2 dólares el subtotal más impuestos pueden ver todos los cupones que les acabo de mencionar lo que ven aquí en el Opcon es el cupón de Walgreens que se aplicó y también en el del Whole Blends y también pueden ver el del Eye Relief y luego pueden ver los otros cupones digitales que les mencioné yo utilicé 2 dólares en Cash Rewards así que solamente tuve que pagar el impuesto de 75 centavos así que buenísima buenísima oferta aquí así que si ustedes de todos modos van a Walgreens a recoger fotografías revisen si tienen estos cupones y si en su tienda tienen estos productos y recógenlo ya saben para no solamente ir a la tienda para la fotografía y recuerden que si tienen un perk recuerden que los cupones de Walgreens reducen el total así que tomen eso en cuenta aun cuando dice que van a recibir los Walgreens Cash si utilizan cupones de Walgreens que los reduce a menos de 20 dólares o la cantidad requerida para el perk no se los van a dar porque por ejemplo aquí en mi recibo dice que yo voy a recibir 5 dólares con 23 centavos pero no los recibí obviamente porque el total luego de los cupones de Walgreens del Whole Blends del Opcon y del Eye Relief lo reducí o sea lo bajó a menos de 20 dólares lo cual no me calificó así que es muy importante saber eso ya me ha pasado muchísimas veces en el punto de que ya sé qué es lo que sucede así que por favor no se dejen guiar por lo que dice que Estimated Rewards asegúrense que si los quieren agarrar que el total tiene que ser 20 dólares luego de los cupones de Walgreens los cupones de Walgreens y cualquier cupón de porcentaje si están utilizando el código Senior 20 porque yo utilicé ese código ese código se reduce luego de los cupones así que por eso que fue 11 centavos menos del total si hacen la matemática así que pueden utilizar el código Senior 20 que es S-E-N-I-O-R 20 y eso está reduciendo 20% en productos este como medicina y cosas así así que eso lo redujo para estos productos así que buenísima oferta y nuevamente se las quería mostrar porque yo sé que algunas veces queremos hacer ofertas en Walgreens yo iba a hacer la oferta de los Crest y Oral-B sin embargo no quise gastar de mi bolsillo mucho así que ya saben con Walgreens la mayor parte de veces se tiene que utilizar dinero de su bolsillo y la verdad que a mí no me gusta hacer eso estoy muy acostumbrada a CVS en donde casi siempre no tengo que pagar mucho de mi bolsillo así que pues con Walgreens ese es el detalle por eso que no cuponeo semanalmente en Walgreens porque trato de agarrar cosas gratis y cosas así a mí en lo personal me está encantando muchísimo eso del pick up porque pues ahí puedo ver si los tienen disponibles obviamente que a veces cuando dicen que tienen dos es muy es como arriesgado porque hay veces que dice dos pero la verdad nada más tienen uno y todo eso pero de todos modos me parece buenísimo hacer estas ofertas así porque si no sabían no tienen que entrar yo siempre entro a la tienda a recoger mi orden pero ellos tienen la opción de que uno puede parquear en los lugares designados donde dice curbside pick up y ustedes van a la orden cuando les mandan un correo electrónico que la orden está lista ustedes solamente les dice que es I'm on my way y luego cuando están en la tienda ponen que ya están allí y ellos le traen el producto he escuchado he escuchado que a veces lo que tienen que hacer es llamar a la tienda porque a veces ese sistema no funciona pero si ustedes no quieren ir a la tienda ellos con muchísimo gusto le traen su orden a su carro así que me parece muy conveniente especialmente para aquellas personas que tienen hijos o sea más de un niño y que no quieren entrar a la tienda con los niños pero de todos modos quieren aprovechar la oferta me parece espectacular no hay que esperar simplemente esperar el correo electrónico en mi caso cuando yo hago una orden en línea generalmente dentro de 10 minutos ya tienen mi orden mi tienda no es muy grande así que eso puede ser la razón así que pues ahí está pues muchísimas gracias por ver yo espero que este video les haya ayudado déjenme saber qué ofertas han hecho si han ido a Walgreens si han visto una oferta que yo no he mencionado por favor avísenme siempre y cuando sea gratis o muy bajo costo trataré de hacerlo así que gracias por ver y los veo en el próximo video bye